Hey perra que estas haciendo que afuera? Vete para adentro Hey! Te estas hablando Que el cago de nadie te va a levantar Pinche perra Ah no te vas a meter? Ah bueno Nomas acuerdate Quien te quiere pendeja Ay me quita de mi vida Si te de mi pinche vida Como seras quien pendeja Y lo entiendes todavía Y lo entiendes todavía Te lo he dicho una vez Te lo he dicho mil veces Que no va a haber un cabrón Que te abraza y que te beses Que te abraza y que te beses Como ya pendeja Como a mi Pistita Ay! Uyyyyyyyyyyy Ya lo esta haciendo que Absolutely... Ay, sorri mi chica baby, tía vente pa' la casa, y ahora regresa a ti a la casa Te lo he dicho una vez, te lo he dicho mil veces Que no va a haber un cabrón, que te abraza y que te bese, que te abraza y que te bese ¡Como yo! ¡Ya, pendeja, no te va a ser los padres! ¡Métete! ¡Ridícula! ¡Eh, métete!